Para abajo, a la derecha, para abajo. Bueno, ya vamos saliendo porque nos coge el bus. Nos coge la tarde. Allá en la parte del cable. No. Vamos caminando. Vamos a caminar un poquitico nomás y ya lo recoge el bus ahí en la esquina. Si lo es Siri TV y si lo es Siri TV en Facebook. Si lo es Siri TV. En YouTube. Hasta luego de la hora, pero si lo es hoy, yo sé de mayo. Bueno, estamos terminando esta patrona por la memoria. Hoy 11 de mayo. ¿Cómo se sintieron? Bien. Ya era bueno. Saludamos a Luisito Comunica. Bueno. Saludamos a Luisito Comunica. Listo, ya se van subiendo. Eso fue como era. Muchas gracias. Gracias. Bueno, que le vaya bien, que le vaya bien. Saludos a Luisito. Chao, 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 chao. Que le vaya bien. Bueno. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.